¡Largaron el premio Angie Starr! Hacemos al frente el número 7, el 7, Siempre Contigo, va estirando 3 cuerpos de ventaja sobre 4. Puma marca Johan, más abierta, viene avanzando el 5, Lays and Pearl. Recorrido a los primeros metros de carrera en la vanguardia del 7, Siempre Contigo, corre a la descubierta. Varios cuerpos de ventaja sobre el 5, Lays and Pearl. A 4 cuerpos, viene avanzando por los palos el 3, Prolífera. Más abierta, viene avanzando el 8A, Mi Blanca, Perlita, pasan por la señal de marcatoria de los 1.200 metros, ya abandonando hilo opuesto. Siempre la puntera del 7, Siempre Contigo, acciona con 4 cuerpos de ventaja sobre el 5, Lays and Pearl. La tercera posición para el número 4, Puma marca Johan, más abierta, viene accionando el número 8A, Mi Blanca, Perlita, por dentro del 3, Prolífera. Más abierta lo viene haciendo el 6, Madalena, viene cerrando la marcha el 2, Ilustrísima Edition, pasan por los 700. Las participantes de la segunda, hueca en el codo, van a hacer su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes abierta, domina las acciones el 5, Lays and Pearl. Saca ventaja sobre el 7, Siempre Contigo, desde el fondo del 4, Puma marca Johan. Más abierta lo viene haciendo el 8A, Mi Blanca, Perlita. Descuentan ya los últimos 400 metros de carrera, con la puntera del 5, Lays and Pearl. Va estirando varios cuerpos de ventaja sobre el 7, Siempre Contigo, desde el fondo lo viene haciendo el 4, Puma marca Johan. Desde el fondo, el 6, Madalena. Descuentan ya los últimos 150 metros de carrera, siempre la puntera del 5, Lays and Pearl. Acciona con más de 15 cuerpos de ventaja, pocos metros para el disco, con Eduardo Ortega Pavón. Se impone la hija de Lebrus, el 5, Lays and Pearl, con amplia ventaja sobre el 4, Puma marca Johan. Y cruzaron el disco. ¡Gracias!